Bueno amigas, lo primero que voy a estar utilizando en mi rostro es este bloqueador solar que me encanta, es de la marca de Eternal Secret, me gusta muchísimo aparte de que no te deja una apariencia blanca en el rostro y ni es pegajosa, me gusta mucho porque me hidrata la piel y me la deja bien suavecita. Bueno amigas, la paleta que voy a estar utilizando es esta de Adele, estos tonos están padrísimos, como pueden invertir en tonos morados y los dos tonos como cremita, pero hay uno en específico que es como un color dorado, pero ay Dios mío, está hermosísimo este color. Y bueno, una amiguita mía me estuvo preguntando que que tono utilizo de corrector de Bisú y es este, es el Gold Base, me encanta muchísimo, es un tono muy muy bonito y que se difumina bastante bien, desde a diferencia del color yellow, no sé, tiene como que diferencia, consistencia, no lo sé que pasó ahí, pero me gusta más este corrector y se difumina bien y aparte de eso como que se oxida al mismo tono de tu piel, se unifica. Y bueno, pasando a las sombras, voy a estar utilizando esta sombra que la voy a usar como de transición, es muy muy clarita, pero me encantó muchísimo porque ustedes saben que yo siempre utilizo alguna sombra antes para que después pueda aplicar las otras y sea muchísimo más fácil. Y bueno, voy a estar utilizando, ya saben, mi color favorito que es esta paletita, de esta sombra, perdón, de que es el Javiu y me encanta muchísimo para sombra de transición, siento como que es mi sombra preferida y que nunca voy a poder dejar. Me encanta muchísimo y bueno, voy a aplicarla en la cuenca y siempre la llevo un poquitito más hacia arriba, no llegando al huesito de la ceja, pero me gusta difuminarla bien para a la hora de aplicar otras sombras se difuminen y se vea el contraste entre unas y otras. Y bueno, voy a estar aplicándola muy bien en mis ojitos y como yo ya estoy como que sumamente obsesionada con esta sombra, ya la aplico súper rápido y sé que tanto puedo agregar. Y bueno, voy a estar utilizando de la paletita el tono morado que es un tono precioso, no es un tono como que uva, no sé, me encanta el color, es un color que si tú eres amante del morado te va a encantar. Y bueno, solamente lo voy a estar aplicando como que en la esquinita de mi ojo, poco a poquito, chicas, porque estas sombras pigmentan muchísimo, muchísimo que pigmentan y me encanta eso, que pigmenten bastante. Son algo polvositas, no se los niego, pero fíjense ustedes la pigmentación, pueden tener unas sombras que no sean polvosas, pero que no pigmenten nada. Así que estas paletitas las recomiendo bastante y me encantaron todas. Y bueno, les digo, voy a estar difuminando con mi misma brochita de difuminar y llevando un poquito hacia arriba el tono morado. De ahí voy a estar utilizando, como les dije que había un tono doradito, voy a estar aplicándolo solamente como que en el centro de mi ojo y esto nos va a hacer que no se nos vea más iluminado en nuestro ojito. Como tenemos un tono oscuro en la parte de afuera, siempre hay que poner un tono clarito para que el ojo se nos vea más grande. Tenía como que la ligera sensación de poner como que un pigmento o algo así en el tono más clarito, pero de verdad que no encontré ninguno que se adaptaba o que quería. Pero imaginen si ustedes tuvieran un pigmento que tuviera muchos, muchos brillitos, sería genial ese color. Y bueno, voy a estar tomando otra vez mi sombrita de Quejel Javi y como pueden ver, siempre la pongo ya terminando como que el maquillaje. Para que se borre algunas rayas y todo eso y se difumina bastante bien y no se vea un corte entre una sombra y la otra. Y también recuerden iluminar el huesito de la ceja, en este caso ya cambié de sombra y me gusta utilizar este porque es un tono huesito, ilumina bastante y hace que se vea más limpio nuestro maquillaje. Después de eso chicas voy a pasar a hacer un delineado, ustedes saben que yo amo hacer mi delineado de gatito, aparte de que se ve muchísimo más dramático y más abierto el ojo. Me encanta hacer este tipo de delineados. Puedes hacer el delineado con algún delineado con el que te acomodes mejor, ok. Bueno, voy a estar utilizando otra vez el tono moradito de la misma paletita y lo voy a poner en la parte de abajo. Si tú solamente lo quieres aplicar a la mitad, puedes, pero lo puedes aplicar también en todo el ojito como tú te acomodes. Insisto, eso es como que opcional, no es como que específicamente tienes que hacerlo así. Si a ti te gusta hacerlo en todo el ojito, lo puedes hacer o solamente a la mitad y poner un delineador. Ok, volviendo a utilizar el tono morado, voy a estar aplicándolo solamente en el lagrimal. Me encanta cómo se ve este color, imagínense, nada más con una pasadita, cómo te da esa iluminosidad en el ojo. Se ve demasiado diferente, ustedes lo vean aquí, es súper pigmentado, 100% recomendado si ustedes quieren sombras bien pigmentadas. Claro, no puede faltar a mi delineador negro, ustedes saben que yo soy fan de hacerme mis delineados y yo estoy utilizando el delineador de By Apple, siempre me lo han preguntado y es este el que yo utilizo. Y bueno, ahora sí pasamos a lo que es ya el rostro, ustedes ya saben cómo me hago lo que es mi base y todo eso, pero si quieren hacer algo más específico, déjenmelo aquí en los comentarios. Y bueno, utilizando las perlitas de Javibe, voy a estar, o sea, vean este glow, chicas. Si a ustedes les encanta el glow y brillar, se las recomiendo muchísimo, solamente que hay que aplicar poco a poquito porque si te pones muchísimo, vas a parecer poquito. Y bueno, chicas, así es como queda el maquillaje. Ya no les hice mucho como que lo que es el rostro, porque ustedes ya casi lo han visto en todos mis videos. Así de que, pues bueno, así es como queda. Lo que hice en el ojito y, claro, no se nos podía faltar el labial, obviamente. El labial que estoy utilizando es el de, si no mal recuerdo, creo que es el de Hollywood Cosmetics. Es en tamaño miniatura, pero me encanta ese color. Es un tono como que nude, pero moradito. No sé, está hermoso este color. Y pues bueno, amigas, así es como terminé el maquillaje. Claro que apliqué pestañas postizas tampoco. Ya me salté este videíto porque quiero hacerles como que un video en específico de cómo voy a hacer estos pasos. Y pues bueno, la paletita que utilice es esta. Yo estoy como que recreando diferentes maquillajes con estas paletas. Porque ustedes pueden combinar, hacer combinaciones muy muy bonitas con estas paletitas. Aparte de que te ayuda a poner ahí tus bases, tus correctores. Si eres maquillista o si te gusta y no quieres andarte como que veniendo de un lado para otro. Puedes aplicar tu base ahí, ya que es una basecita de acrílico. Y pues bueno, ya no nos vamos a estar contaminando con nuestras manitas. Y pues así es como se ve el maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo, chicas. Recuerden que aquí en la cajita de información les voy a dejar las redes sociales directitas, directas a lo que es el Corporativo Maravilla. Tanto Instagram como Facebook. Ustedes pueden ver que tienen diferentes dinámicas. Claro, las chicas que ya conocen estas marcas. Y manejan muchísimas, muchísimas marcas como Quejel Javive que es una marca súper buena y también diferente. Así de que yo les dejo a todos modos sus redes sociales de ellos y mis redes sociales también como Facebook, Instagram y creo que nada más. Twitter ya no lo utilizo mucho, así que nada más les dejaré aquellas redes sociales. Espero les haya gustado muchísimo este maquillaje. Las quiero muchísimo. Nos vemos hasta el próximo video. Les mando un fuerte, fuerte abrazo donde quiera que ustedes me vean. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.